¿Qué onda amigos de YouTube? Espero que todo se encuentre muy bien, yo me encuentro bastante bien, ya que el día de hoy vamos a estrenar un nuevo auto estéreo para mi proyecto de Car Audio. Estamos hablando del auto estéreo Sony modelo MXN 5200BT, bien este auto estéreo cuenta con 55W de potencia máxima por 4 y 20W por 4 en RMS, cuenta con el modo Extra Base, compatibilidad con iPod y Auxiliar y por supuesto Bluetooth. Algo interesante de este auto estéreo es el One Touch Connection que más adelante se lo explicaré, y bien vamos a ver por los lados algunas pequeñas características, por supuesto cuenta con su control remoto y con su micrófono. Aquí el modelo, aquí otras características más, como les decía su potencia máxima de 55W por 4, bien, aquí el Extra Base, el control de voz con el micrófono por supuesto, y como les mencionaba la conexión con un toque de Bluetooth, bien. Acabo de recalcar que los cables están abiertos ya que en la tienda lo probé, bien, aquí podemos ver la carátula, que se ve bastante bien, aquí el modelo, exploit con diseño de fibra de carbono, Extra Base, y bien, aquí viene la conexión con un solo toque, que más adelante o en un próximo video les voy a hacer la carátula, muy bien, procedemos a abrir, que contiene aquí el micrófono, que ves para el control de voz, bastante normal, muy bien, por supuesto el arnés. Aquí podemos ver el control, bastante bueno, normal, las llaves de seguridad. Y bien, no puede faltar, obviamente, el manual de instrucciones, que sí es muy importante leer antes de utilizar. Y bueno, vienen en varios idiomas, que bien, más adelante tendré más calma para poder leerlo, y así no tener ninguna falla a la hora de utilizarlo. Aquí puede estar, aquí el auto estéreo, tiene tres salidas preamplificadas RCA, para hacer la conexión frontal, real y sub, aquí la conexión para el micrófono, el remoto, y por supuesto aquí, un fusible de 10 amperes, y bien, la entrada para hacer la conexión con el arnés, bastante bueno el auto estéreo. Y bien, aquí, para poder introducir la carátula, este auto estéreo tiene 10 bandas de ecualización. Muy bien, vamos a encender, muy bien, ahora sí, vamos a proceder a encender el auto estéreo. Vamos a seleccionar el lenguaje, en este caso español. Aquí tenemos la configuración general, la configuración de sonido, la configuración de pantalla, la configuración de bluetooth, el songpan. Vamos a ver aquí la configuración de sonido. Aquí podemos configurar la ecualización, cuenta con 10 bandas. Aquí las ecualizaciones predeterminadas, lo que es rock, pop, hip hop, entre otros. Bien, podemos aquí obviamente personalizarlo. Ecualización 10, personalizable. Banda 1, la banda 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 6, banda 7, banda 8, banda 9, banda 10. Aquí sí podemos tener una buena ecualización. Vamos a ver en un próximo video a ver qué tal. Da la calidad de audio, probar cada banda de ecualización, la configuración de balance, la configuración de father, la configuración de softwoofer, que tiene un nivel hasta los más 6 decibeles. De igual manera, menos 6 decibeles. La configuración de low pass filter, que va de los 120 Hz hasta los 80 Hz. Y aquí podemos ver el control de frecuencia de high pass filter. El paso de frecuencias altas, que va de los 80 Hz hasta los 120 Hz de high pass filter. Bien, aquí la pantalla. Podemos aquí ajustar lo que es el brillo, el color. Tiene bastantes variedades de color. Ámbar, amarillo, verde, cian, azul, púrpura, rosa. Podemos modificar tanto la primera como la segunda fase de colores del auto estéreo. Bien amigos, esto sería una pequeña revisión del auto estéreo. Unboxing desempaquetado. Espero que les guste esta noticia del nuevo auto estéreo que compramos para el proyecto de Car Audio en casa. En un próximo video se va a hacer la prueba conectando bocinas directamente al auto estéreo y ver la ecualización. A ver qué tal da la calidad de audio. Nos vemos en un próximo video amigos. Ya saben, feliz año nuevo. Pásenla de lo mejor con sus seres queridos. Y nos vemos en un próximo video amigos. Chao, cuídense.